Está todo listo entonces en esta cancha bellísima en Anfield para que comience el partido y ahí está en la cúspide del fútbol inglés comienzan las acciones entre Liverpool y el Brentford el día de hoy los locales yendo de derecha a izquierda en su pantalla el tradicional rojo y por supuesto en celeste el cuadro visitar ya se perdió el factor sorpresa se le van a dar a Cody Gapko que tiene a dos encima van a regresar con el brasilero pelota filtrada que pasó machucado y todo para la pelota entró se la dieron a Virgil van Dijk le da un gran pase a Mo Salah y después la definición poco ortodoxa querido Manolo Sol pero el gol cuenta igual como sea como sea la tienes que empujar al fondo de las redes y de esta manera lo hace después de varios rebotes de llevar el balón hacia un lado y hacia el otro muy bueno el pase hacia este costado al segundo poste van Dijk que recentra la pelota y como pudo la metió Mo Salah quiero ver si está atrás del balón o no Mo Salah ahí vemos como con la derecha y luego con la izquierda antes de que llegara el guardameta raya la empujaba muy bueno el recentro que hace van Dijk si excelente la asistencia de Virgil van Dijk el pase de Fabiño también es espectacular hasta este punto todos los toques habían sido de élite aquí va a venir hacia adelante es Curtis Jones ya perdió peligro la jugada y mira hasta donde recibe Trent y Darwin no había fuera de lugar la pelota era extraordinaria Manolo Sol como explicas esto sabes que nunca acomoda el cuerpo para rematar no sé si estaba esperando que saliera el guardameta o algo no acomoda hace ahí ese pasito muy raro pero nunca mira nunca adecua el cuerpo para pegarle a la pelota como que siempre va corriendo y quiere quiere hacer un remate con la punta que no lo hace correctamente ahí se perfilan vemos de pierna izquierda también Ivan Toni parece que es Toni no muy cerca el disparo de Ivan Toni capitán del Brentford que metió una muy similar en la jornada pasada ahora está esta jugada siempre le he dicho que la tienes que hacer y todavía a la espera de Brentford viene desde atrás bastante fuerte pero aguanta Curtis Jones parecía falta le vuelve a rebotar la pelota al número 17 por arriba Onyeka un beumbo con el centro a Ivan Toni esto parecía que la pelota después del choque se colabas de la portería hace el movimiento Darwin Núñez primero con Salah esta es buena para Iota la sacó de la portería la sacó Gabco estaba más fácil meterla que sacarla 30 Alexander todavía está viva la posibilidad ya no se puede creer así era no es nada fácil porque rompe la portería rompe con todo es un tiro ahí hacia la portería y se encuentra la pelota arriba le pega con la rodilla a ver si ahora sí matías jensen con rico henry el centro pasado se le fue es que se confunden se confunden ahí entre entre andy robertson ve que va a salir alison y deja de ir por la pelota cuando ya no va alison por la pelota afortunadamente y que no fue por ella pero mira cómo se confunden ahí entre los dos y la deja pasar pelota dividida en la mitad de la cancha y le va a quedar a Salah uno contra uno Salah ah cerca estuvo Henderson de meter esa pelota todavía de vuelta 30 Alexander paradón de David Raya jugado que bien lo que hace Trent ahí atento al rebote el control es muy bueno porque ya se la deja preparada con la pierna izquierda y después el fogonazo acá viene una vez más el liverpool que parece ya está cómodo y contento con el resultado falta parecía se la va a dejar otra vez Cody Gapko tuvo una oportunidad inmejorable de oro la controló bien y después pero es un gran error aquí intenta no sé qué hacer con con la cabeza dejársela a su compañero y se la deja servido a Gapko que no define de buena manera le pega muy bien se acabó su tiempo aquí viene el egipcio le hace el saltito y se acabó dice Anthony Taylor de esta manera el cuadro de liverpool resuelve el partido y llega ya a su sexto partido de manera consecutiva con el triunfo Manuel el gobierno de temperature de un hombre y ya no está un nada como puedo una No olvides suscribirte a nuestra página para conocer todos los detalles de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Reviviremos las mejores jugadas y tenemos los resúmenes más completos de todos los partidos. Te esperamos.